El debate técnico de ayer parecía el debate de programa de espectáculo, ¿no? Es increíble. Ayer, me cuentan acá, fui tendencia en las redes sociales, el nombre Magali fue tendencia debido a que los usuarios de las redes comenzaron a comentar lo que dijo esta tan enterada señora Dina Boluarte, ¿no? Cuando debatían la reforma del Estado, ¿qué tiene que ver la reforma del Estado con que un presidente del Perú vaya a alguna región intentando buscar un amante? O sea, ¿qué tiene que ver con reforma del Estado el recoger rumores de la calle y ponerlos como un hecho concreto, válido, y que eso beneficiará a millones de peruanos? Yo no lo entiendo. No entiendo cómo Dina Boluarte puede ser candidata a la vicepresidencia de este país con tan poco cerebro. No lo entiendo, absolutamente. Por eso es que las redes sociales le han creado cientos de memes y cientos de burlas donde, y además, ayer, durante el debate, pues, me han nombrado tantas veces que hasta miren lo que hicieron. La pusieron a ella dentro de mi set, ¿no? Y dice, ATV, reemplaza a Magali por Dina Boluarte para que haga Ampais. Por supuesto que puse una aclaración, porque hasta para hacer Ampais hay que estar preparados, hay que tener estrategia y hay que tener, aunque sea, un cierto ordenamiento. Porque de lo contrario puedes intentar hacer Ampais y no terminas haciendo absolutamente nada. Hasta para eso tienes que saber. Imagínese si yo quisiera ser vicepresidenta. Ah, sí, escuchemos la burrada. Amamba, que es una provincia más lejana de Chaloanca, y no fue a poner electricidad, sino fue por una hermosa antabambina, porque la estaba queriendo convertir en su amante. O sea, eso es recoger el chisme de callejón, el chisme de la peluquería. Con esto no quiero hablar mal de las peluquerías ni de los callejones. Pero, sin embargo, es recoger un chismecito de la calle y ponerlo a nivel del debate donde los peruanos tenemos que darnos cuenta quién sí tiene...